Ciudad Victoria, La Dolorosa, Obrapía y Miraflores fueron algunos de los sectores atendidos por el Cuerpo de Bomberos. La jornada inició cerca de las 5 de la mañana, tras la alerta ciudadana de la falta de líquido. Se comunican al ECU 911 con la consola de bomberos y la consola de bomberos a su vez nos comunica para que vengamos a abastecer de H2O aquí lo que es la ciudadanía. Abasteciendo del líquido vital, lo que es aquí toda la ciudadera, la ciudad Victoria, para que tengan el líquido básico, para que puedan realizar lo que es las comidas y puedan realizar cualquier situación que necesiten con el líquido vital básico. Este tanquero tiene unos 4 metros cúbicos de capacidad, suficientes para abastecer el sector. Vamos a ir a Motupe Alto, Turunuma Alto, Turunuma Abajo, Chinguilanche, Jipiro Mirador, los barrios que están sin H2O en este momento. Los tanqueros del Cuerpo de Bomberos se desplegaron por varios sectores a fin de que la ciudadanía no pase necesidades. Otros barrios que fueron dotados de agua fueron Las Peñas, Samana, Esmeralda Norte y Carigán.